Música En el mes de enero se han hecho otras fiestas, pero la que hizo Alice y Pascual fue increíble, una vez más nos divertimos, nos encontramos. Sabe usted que en estas fiestas pasa de todo, enero es un mes muy tranquilo y no hay tantas reuniones dominicales para almorzar y pasarla bien. Sin embargo, Alice y Pascual han conseguido esta forma de unir amigos y gente de la colectividad italiana y otros que no. Fíjese usted que va a haber un video ahora donde se recordó a la madre patria, España, se recordó a la madre patria italiana, se recordó el campo argentino y hasta a nuestra querida bandera, nuestra bandera argentina, a través de Tony Lea. Estuvo el maestro Carnil, estuvo Noelia y cantó Alice y Pascual y la fiesta de Arcarona y todos hicieron de esto una gran reunión que realmente es para repetirla. Y si usted está en enero, pero no tiene nada que hacer un domingo, qué mejor que comunicarse y estar en estas reuniones. Y usted ve que hasta se festejan cumpleaños. Mire que lujo un cumpleaños de este nivel, con esta alegría, con esta forma de vivir la fiesta del día de uno, que es el cumpleaños de cada uno. Acá en esta fiesta que usted va a ver ahora hubo dos cumpleaños. Mire que lindo y que bien que la pasaron. Así que felicitaciones a Malfi Eventos y por supuesto a Alice y Pascual. Malfi Eventos y por supuesto a Alice y Pascual. que me has hecho venido a tu camino te siento contigo yo quiero observar de tu amigo te siento contigo te siento contigo tus amores olvidados ayer te dijiste no quiero verte ni de noche ni de día y yo tengo que ser que no mientes que me quieres ahora mío ahora me dices que no va no va, no va que yo no me guiaré y yo te dije si va, si va, si va que voy mi temor ahora me dices que no va no va, no va que yo no me guiaré y yo te dije si va, si va, si va que por mí te mueres no va, no va que yo no me guiaré no va, no va que yo no me guiaré atrévete a decir que siento contigo te siento contigo hasta el final atrévete a decir vida y tus amores olvidados no va, no va, no va yo te dije que no quiero verte ni de noche ni de día y yo tengo que ser que no me guiaré y me quieres todavía ahora me dices que no va no va, no va no va, no va que yo no me guiaré yo te digo que si va, si va, si va que por mí te mueres si va, si va, si va y cuando lo aire entré ella me miró Cuando lo invité, ella me aceptó y mi dedo desapareció al ver que bien bailábamos los dos Culpa de la bosa nova, de lo que pasó, culpa de la bosa nova, que no he sido yo Empezó todo en un baile tan normal y siguió de cruz con la marcha anuncial Culpa de la bosa nova, de lo que pasó, el ambiente aquel, el anochecer, la voz sin preocupación El amor me tiene encadenado, me he dicho basta y me he liberado Me parece que no hay un minuto de sangre, me parece que no hay un sol Yo con una cancha para feliz Chie la la, chie la la, me ha dicho que me vola Sacré la cama, facho, sangamar, sacré la cama, pazzisca y bombastar que la la, que la la, no sabe que piacere ian el but ian el ¡Gracias! 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 Tiene rumores, pica la barca en paz, no dio rumores, cuando el amore tiene el campanero en su hogar, cuando el amore tiene el campanero en su hogar. A ver ese coro bien arriba. 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 Venga, venga, venga ¡Gracias! 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 por este recuerdo tan que no se puede pensar en el gallo cuando se la nube las a escoger el momento y luego lo que se va a ver tu no podrás olvidar cuando todo el resto no se sabe más tu no el aire en el respiro en el paisaje donde vivo yo Conferencia Abre el test Tu No podré matar Cuando todo el resto no ci sabe Tu Tu Lari que respiro En aquel pasaje En aquel video Abre por acá Mi papá chumando Se pegue el coracho Que me manda hoy en día Con esa chica de tres Esa Abre esa palma De todo bien arriba Vamos, radio Que fiesta, eh A ver, vamos a hacer todos El mismo pasito Izquierda Derecha No, no, no Que esta volta Todo sea diverso Nel momento Como estos Vi recuerdo Tanti No se puede pensar Al caldo Cuando c'è la nieve Lascia scorrere Un momento Y Poi Trodere Un amore Un test Tu Non podré Lontare Cuando todo el resto No ci sabe Più Facilo En aquel momento Que se no Con un giro Un momento Un momento Un migliore G Sarà Un azzurro D'immenso Un cielo D'immenso G Sarà La copia Mi un bianco Vestita Mi un bianco G Sarà Altro modo Piubano Puerticci Ti amo Di tu Bravo Las calles Bravo Yo canto el ritmo De noche Con el espíritu En primavera Sarà Per que ti amo Da di una estrella Adivino Descamo Que te bebega Sarà Per que ti amo Que Bola Bola Chisa En primavera Si va a voler Con ti Y cuando el banco Con ti Llega Por la noche Hasta una sola Canzone Perfecta Concusión De moriré Sin un bianco Si no te Sin un bianco Si acabo Tu mentira Sin un bianco Se acabo Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a repetir Cuando estés con otro Ya no vuelvas Contigo Corro yo peligro El corazón No tienes frío Eres un ladrón De amor ¿Cómo dice? Se acabó Tu mentira Se acabó Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a repetir Cuando estés con otro Te mires diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre de siempre Tan arrepentido Ya 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 puede ser Así que Corro yo peligro Si me traes ¡Gracias! 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 El rey a cares salvandres Arriba un tibidón de ti tras y navidad El sol no habrá llor de amor No te imaginé Y te cuento hoy Sonto el cielo de un escalón de ti tras y navidad Un estante, una aventura y más A ver esos brazos de arriba, esas servilletas también Pues oye, ¿qué cotiza para ti? Y te cuento hoy ¿Qué leofas a volar? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.